El cerrador estelar de los nacionales Jonathan Papelbol no vivió su mejor jornada el domingo cuando primero fue castigado por los bates de los Phillies, especialmente el del venezolano Andrés Blanco que le conectó a Honrón y le hicieron cinco carreras en una sola entrada que estuvo en el montículo. Luego golpeó al también venezolano Odubel Herrera, lo que hizo que el manejador de los nacionales Matt Williams lo mandase al banquillo. Pero ahí no acabó su protagonismo negativo porque tras un intercambio dialéctico con su compañero Bryce Harper escuchó algo que no le gustó y se le fue directamente al cuello. Hoy los directivos de los nacionales confirmaron la suspensión a Papelbol por cuatro partidos sin paga. También tendrá que cumplir con tres que le impusieron las grandes ligas por haber golpeado en otro juego a Manny Machado de los Orioles. A falta de siete partidos para que concluya la temporada regular, Papelbol no pudo tener un final más desafortunado y costoso a su bolsillo. Gracias. 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 Gracias.